Vicente Fernández da la cara y el día de hoy aquí en Famous Clause App te mostramos cuál es la versión del charrito de México. Quédate con nosotros hasta el final para que conozcas todos los detalles. Amigos, desde hace algunos días está circulando en las redes sociales una fotografía muy inapropiada de Vicente Fernández junto a una fanática en la cual se puede ver claramente cómo Vicente Fernández pues está agarrando su pecho. Esto fue en el 2017 y justamente salió a la luz tres años después. Luego de que se desatara pues todo un pleito a nivel mediático ya que hasta grupos feministas comenzaron a denunciar esta situación pues Vicente Fernández rompe el silencio junto a Mara, la casa de Mara diciendo lo siguiente. Quiero, yo vi la foto y efectivamente sí, yo puse... Así como lo están escuchando pues esto fue un chismazo que le llegó a los oídos principalmente de la familia Fernández y una de las personas quienes también vio el video fue Doña Cuquita y Vicente Fernández nos comenta en esta misma entrevista pues que Doña Cuquita dijo que cómo era posible que la gente fuera tan malintencionada y esto saliera en circulación justamente tres años después. Pues sin embargo Vicente Fernández viene a defenderse y nos dice lo siguiente. Yo puse mi mano primero en el estómago y dije que el estómago le se va a sentir ofendida. De hecho amigos la fotografía que pudimos ver de una chica que no llega ni a los 20 años de edad ella comenta que en el momento no sintió que Vicente estaba agarrando uno de sus pechos de hecho pues ella su defensa al respecto puede decir que tenía ropa interior de relleno así que en el momento que presuntamente Vicente estaba tocando por ahí ella ni lo sintió así que por eso pues no dijo nada en el momento. Vicente Fernández dice que él sí hizo eso pero fue de una manera completamente inconsciente y aquí nos da la explicación. Vicente se debe a sus fanáticos y aquí en la entrevista de la casa de Mara nos dice pues que sería incapaz de hacer una cosa como esta. Una de las palabras que más me llamó la atención y de hecho quiero citárselo aquí en el video él dice si hubiera sido con la intención la hubiera llevado allá al rancho a las caballerizas me hubiera dicho Tintón ahí en el momento y yo le hubiera pedido disculpas pero te juro que hasta yo me ponía nervioso de ver tanta gente. De hecho pues Vicente Fernández en el rancho Los Tres Potrillos recibía a muchísimos fanáticos diariamente y pues según él lo explica en la entrevista él constantemente le decía miren apártense hacia allá porque ahorita voy a ir a cantar. Lamentablemente pues la foto con esta niña no es la única hay mucha gente en circulación y según lo explica Vicente Fernández pues él únicamente primero le ponía la mano como en el estómago y luego la subía porque presuntamente le daba pena que lo tomaran como una mala intención pero si realmente esto es así no entendemos por qué Vicente Fernández pide disculpas. De hecho checa este audio. Reconozco que hice mal pero fue... no sé si fue bromeando. Vicente le pide pues perdón a todos los medios de comunicación y también nos comentaba que hay grandes posibilidades de que a este video lo sacaran a la luz o mejor dicho la serie de fotografías la sacaran a la luz en este preciso instante únicamente por cuestiones de dinero. Hay grandes posibilidades de que un medio de comunicación pues haya pagado muchísima lana para que le dieran pues esta exclusiva tan grande donde dejaría muy mal parado al charro de México. De hecho pues Vicente Fernández se despide con un mensaje que dice lo siguiente un accidente con ella no he visto a las otras dos mujeres pero a ellas también me agarraban y me abrazaban y me decían una foto con un beso y yo me dejaba pero la boca cerrada. Vicente Fernández fue muy picarón en una época sin embargo pues niega rotundamente que haya sucedido algo más con una de sus fanáticas. Amigos que opinan ustedes al respecto me encantaría saberlo realmente pues Vicente Fernández no tendría la necesidad de meterse de esa manera con ninguna de sus fanáticas dado pues la fama que él tenía y sobre todo pues que podía tener a cualquier chica que le gustara a sus pies como en el caso de Ana Bárbara a quien también le ayudó a impulsar su carrera a través de unos cuernos que le montó a Doña Cuquita. Me encantaría saber su opinión aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima.